Familia, yo les digo, eso que está solicitando Jorge Rodríguez ahora es irrisorio. ¿No les bastó, de verdad, con que ya les van a liberar estos 5 mil, estos 5 mil millones, para que ayuden al pueblo venezolano? La cuestión es, y escúchenme bien, ¿Quién nos garantiza que ellos van a hacer eso para los venezolanos? ¿Qué nos lo garantiza? Pero bueno, esperemos que los que están detrás de toda esta fabulosa decisión hagan las cosas en el orden correcto y no se lo terminen repartiendo. Esperemos a ver qué pasa, porque eso se ve en las calles de nuestro país, si hay un cambio que tiene años sin verse. Pero es irrisorio lo que Jorge Rodríguez ahora pide, porque el jefe de la delegación, Jorge Rodríguez, ofrece declaraciones tras firma de un acuerdo parcial, en México parcial, para reforzar los servicios básicos. Sigo diciendo, Espero y anhelo que de verdad vaya para allá. Durante la rueda de prensa ante medios internacionales, se preguntó a Jorge Rodríguez sobre las acusaciones de FICO y órdenes que tiene el dicta de Miraflores. Y es aquí lo que causa risa. Nosotros hemos escuchado mucho decir, y a muchos sectores de las diferentes partes de la oposición de Venezuela, que el equilibres democráticas y nosotros estamos de acuerdo. Bien, si están de acuerdo, excelente. Eso es positivo. Pero sin ese CNE y sin las maquinitas. Si están de acuerdo en cualquier campo y en cualquier decisión, y con cualquier opción, es positivo. No tienen que usarse las máquinas. No tienen que usarse el CNE. Para nada. El equilibres y democráticas pasa, por ejemplo, que las personas y los líderes de Venezuela, que se encuentran perseguidos, ahí aprovechó, escucha, que han sido de muchas cosas, pues esa situación, que completamente es absurda, y desproporcionada, según él, pues tiene que desaparecer. Por supuesto que el fin de él es que desaparezca todo lo que le han dicho al dicta de Miraflores. O sea, que le limpien todo. ¿Y dónde queda la CPI? ¿Dónde quedan los derechos? ¿Dónde queda la cantidad de gente que ha dicho? Porque es que la orden que tiene el dicta de Miraflores no es por gusto. De verdad que no. Es porque es real. No es porque se lo inventaron. Es porque es real. En ese sentido, Rodríguez insistió que no se puede hacer una negociación, ni se puede pintar una cancha política con un, ellos lo dicen de su manera, Venezuela tiene 763 forma de sanción. Ahora yo les digo, ¿cuándo van a soltar a todos los políticos que tienen? Les recuerdo, ¿no? Porque eso es otra noticia. No voy a ampliarla, pero les dejo esta hasta aquí. ¿Qué piensan ustedes? De último momento también esta noticia. Gracias por compartir, multiplicar y extender, ser parte de esta hermosa familia que todos los días se une este llamado a libertad. Y si llegaste a este momento, a este momento histórico, es importante que yo te lo diga a ti y te lo deje bien claro. Este es el momento de hacer valer nuestras cosas, de hacer valer tu palabra. Ojo, esa palabra debe darse en el mejor sentido de todo. Debe ser una palabra acorde y que concuerde. Debemos aprender a hacer valer nuestras palabras, a valorarnos nosotros mismos para seguir adelante en nuestras vidas, para seguir adelante constantemente. No se puede parar. No se puede negar. Este es el momento de que tú tienes que decir las cosas como son para que todo se haga en el orden correcto. Gracias por compartir, multiplicar y extender. Un abrazo. Hasta una próxima.